Ya que hemos visto los elementos básicos de Elementor, vamos a continuar ahora con los elementos generales. Recordar que estamos con la versión básica o gratuita de Elementor, así que aquí nos van a aparecer los que vienen aquí por default cuando viene la versión normal de Elementor. Pero en la versión de Elementor Pro, ahí también tenemos otros elementos que también lo veremos próximamente. Vamos a ver ahora el elemento de cuadro de imagen. Para eso solamente arrastro y aquí ya tengo mi elemento de cuadro de imagen. Puedes ver que aquí ya se añade lo que es el apartado para la imagen, el título y también una descripción. Digamos que yo quisiera crear una sección donde tuviera digamos cuatro columnas, no hay problema. Divido en cuatro y ahí tengo mis secciones de cuatro y con esto yo podría duplicar y solamente arrastraría. Y con eso yo tengo creada mi sección. Si tú necesitas tres, harías de tres o de cinco, pero esta es la forma más fácil de cómo crear secciones destacadas de la página. A lo mejor para mostrar algún servicio, algunos productos. Y de igual manera yo puedo añadir una imagen. Tú añadirías la imagen que le vayas a colocar para esa sección, ese producto o ese servicio. Y aquí ya está añadida. Y puedes modificar lo que es la parte del encabezado. Digamos, voy a poner éxitos. Incluso voy a quitarle una columna porque creo que no se vería bien con cuatro. Voy a dejarle con tres y ahí se vería mejor. Y aquí añadirías una descripción para esa sección que tú estás colocando. Puedes añadir también una URL para que cuando alguien le dé clic ahí, le lleve hacia una página de destino o la que digamos tú quisieras que los usuarios la abran. Luego también puedes elegir la posición de la imagen, izquierda, centrada o la derecha o dejarle centrada. Puedes elegir una etiqueta HTML para el título. Aquí por default está en H3. Y puedes elegir aquí, dependiendo si es que tienes algunos títulos, puedes aquí elegir en orden jerárquico y elegir la que más te convenga. Ahora, eso con respecto a la parte del contenido. Aquí también tenemos la opción de estilo. Y podemos elegir el espaciado de la imagen. Por ejemplo, aquí está en 15, pero nosotros podemos elegir en este caso aumentarle o también disminuirle. Digamos que yo quiero dejarle en 10. Y el tamaño de la imagen, aquí está en 30, pero yo puedo aumentarle. Yo creo que ahí estaría bien de ese tamaño. Y puedo elegir si es que quiero manejar una parte, digamos, de lo que tiene que ver con la opacidad. Puedo hacerlo de esta manera, o en el caso que no quisiera, poder dejarle tal como está. Puedo añadir algún tipo de animación a la imagen. Bien, y también puedo modificar los valores que tienen que ver con la parte del contenido. Es decir, con la parte de la descripción, ¿no? Si quiero alineado a la izquierda o alineado a lo que tiene que ver en la parte del centro. El título. Por ejemplo, ¿qué margen quiero dar o qué espaciado quiero darle? ¿Ya? Entonces ahí puedes ver lo bueno de Elementor es que todo esto es visual. Así que podemos dejarle, digamos, de esa manera. Y aquí puedo elegir el color. Digamos, yo quiero de color negro. O de un color azul. ¿Ya? Para la tipografía, yo puedo elegir, igual como habíamos visto en otros elementos, elegir, digamos, la tipografía que a mí me guste. Y puedo aquí jugar con estos valores de las tipografías, ¿no? Puedo elegir la que más me guste a mí. Tratar de elegir, digamos, máximo unas dos tipografías, ¿no? Yo aquí a modo de ejemplo te muestro las tipografías que hay aquí. Pero, puedes elegir, digamos, máximo unas dos. Podría quedarme con esta fuente de Open Sans. Y así haría con las otras, ¿no? Ahora, una forma también para ganar tiempo es que, digamos, puedes tú, digamos, editar esta parte. Por decir, yo voy a dejarle configurando, digamos, el peso, es decir, el grosor de la tipografía. Puedo elegir el tamaño, digamos, que quiero un poco más grande. O ahí estaría bien. Puedo manejar también la opción del estilo. Si quiero normal, cursiva o oblicua. Transformarle en mayúsculas o minúsculas. Puedo elegir una altura de línea, que es como puedes ver, como un espaciado entre la imagen y la descripción. El espaciado de letras. Y para la descripción también puedo elegir, digamos, de color negro. Y la tipografía, digamos, que voy a dejarle la misma, ¿no? Open Sans. Listo. Digamos que ya tenemos editado este cuadro o este widget de cuadro de imagen. Yo, por ejemplo, digamos que quisiera que se mantuviera, digamos, el mismo estilo para los otros. Y no tener, por ejemplo, editar en cada uno los mismos pasos. Así que yo, por ejemplo, borraría esto. Y solamente duplicaría. Y qué es lo que haría. Solamente cambiaría la imagen. Y de ahí los estilos visuales de la caja. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el título y la descripción. Ya se mantienen igual. Y solamente cambiaría, por decir, los títulos y la descripción, ¿no? A lo que tiene que ver con el contenido. Pero la parte visual ya se mantiene, tal como lo habíamos editado en el primer cuadro de imagen. Y yo solamente me preocuparía de cambiarle el contenido o las imágenes que corresponderían, digamos, a cada una de las secciones. Así que aquí voy a poner, por ejemplo, entrevistas. ¿Ya? Y digamos que yo quiero cambiar esta imagen por esta de aquí o esta de acá. ¡Listo! Y con eso yo ya tengo, puedes ver que la animación incluso se mantiene porque yo le creé para la imagen. Y con eso tú ya tienes creado la sección cuadro de imagen para tres columnas o las que tú necesites. También recordar que siempre para cada elemento o sección que añadamos siempre va a aparecer la opción de avanzado. Donde siempre podemos modificar los márgenes de un elemento a otro. Por decirte, aquí veo que a lo mejor está muy pegado. Entonces me ubico en la sección y me voy a la parte de avanzado. ¿Por qué me ubico en la sección? Porque yo quiero que todos, en este caso, estos elementos, los tres, se bajen o tengan un margen de separación. Así que yo aquí añadiría, por ejemplo, digamos unos 35 pixeles y ahí ya tengo esta separación. Y con eso yo ahí puedo modificar, como tú sabes, los valores que vienen por default para cada uno de estos elementos. Eso era con la parte de la sección, pero aquí tenemos la parte del elemento. Y ahí podemos tener que son las mismas opciones para cada uno de los elementos. Y en el caso que tú necesites alguno de estos, puedes elegir para configurar. En el caso que quieres hacer una configuración extra. Ya, nos vemos en una siguiente lección. ¡Gracias!